Salieron las sillas de ruedas, baile, burga, si, en sillas de ruedas, la moda también puede realizarlo de esta forma, ahí la veo Karina, le voy a los hermanitos a Laga, a Héctor, a Jorge, a Belén, si, eso, si, en sillas de ruedas, muy bien, de maravilla. Eso, eso, qué lindo, vamos los reinos, es nuestra noche, es nuestro día, es nuestra fiesta, la fiesta de los reinos del bajo, gracias, nos aplaudimos a ellos también, gracias, ya nos sale el tercer grupo, esa Belén, ahí está Manu, Mariano, Mariano, ahí está llamando, y el gordito fundador de la muria, Eduardo, el gordito simpaticón, eso, eso, muy bien. Cristinita, regresó a la muria, un fenómeno, eso, y Mariano, otro fenómeno, que solta y Mariano, ¿no? Mariano, ahí es un árbol, eso, señores, esto se llama bailar en sillas de ruedas, viven esta chica, que no hace muy bien bailando, es un fenómeno, esto únicamente se ve en los reinos del bajo, la muria integrada por todos los reinos de capacidad diferente, mira, tenemos a Cristinita, tenemos a Mariano, fuerte aplauso para ellos, gracias. Gracias. Esta muria es totalmente integrada, la muria de la felicidad, fuerte, 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 el aplauso para ellos, muy fuerte, gracias chicos. Y ahora salen todos los papis, muchachos incansables de toda la vida con sus chicos, salen a bailar hoy en el cumpleaños de los reinos, los papás, la primera, que muchachos incansables de toda la vida con su vida, y hoy con felicidad están bailando acá con los reinos del bajo, muy bien, papi, fuerte, pero muy fuerte, el aplauso para ellos, luchadores, sujetes, y felices son los chicos. Gracias.